Hola guapas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este bloque especial acerca de la alimentación, la nutrición y la salud. En esta oportunidad te voy a estar dando consejos acerca de la alimentación. Cuando nosotros hablamos de cuáles son las comidas principales, estamos hablando del desayuno, del almuerzo, de la merienda y la cena. Y muchas veces nos preguntamos y nos ponemos contentos cuando salteamos determinadas comidas. Por ejemplo, cuando no almorzamos decimos, bueno, por lo menos yo me evito el almuerzo, así que me pongo contenta porque por lo menos no como tanto durante el día. Entonces el resultado es engordar menos, ¿no es así? Pero lamentablemente las cuatro comidas principales están repartidas durante todo el día, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos una determinada cantidad de calorías, por ejemplo, 2.500 calorías que se van a repartir a lo largo del día. Si vos salteas una de las comidas principales, por ejemplo el almuerzo, ¿cómo crees que vas a llegar a la hora de la merienda? Con mucho hambre. Si vos salteas la merienda, ¿cómo llegas a la hora de la cena? Con mucho más hambre que si hubieses hecho la merienda o si hubieses realizado el almuerzo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a comer la porción que verdaderamente te produce la saciedad y vas a comer un poco más porque con la rapidez que vas a comer por el hambre que tenés, lógicamente vas a incorporar más alimento de lo habitual. Y esas van a ser las calorías que van a estar de más en tu organismo. Esas calorías que van a estar de más, ¿qué pasa? Se van a convertir en tu cuerpo en forma de grasa. El cuerpo las reserva y ¿dónde las va a reservar generalmente? Donde menos queremos tener grasa, que generalmente es en el abdomen y alrededor del abdomen. Y ahí es donde comienzan a formarse los rollitos y la panza. Y nosotros decimos, qué raro, al final termino de comer menos, no hago una de las comidas principales, ya sea el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena, pero al final termino engordando más. Y esto es verdaderamente cierto. ¿Por qué? Porque lo que hace el organismo es economizar energía. Quiere decir que disminuye el metabolismo. ¿Por qué? Porque vos no estás recibiendo un alimento para producir energía. Entonces él comienza a economizar, es decir, gasta menos cantidad de calorías, ya sea para moverte, para pensar, para hacer la actividad que estés realizando. Y por eso el metabolismo desciende y lógicamente vas a obtener que el resultado engordar, subir de peso. Lógicamente que no lo vas a ver en muy poco tiempo, pero a medida que va pasando el tiempo vas a ver que vas a ir engordando 1, 2, 3, 4 kilos y probablemente llegues a una insulina o resistencia o a un síndrome metabólico. Por eso siempre es fundamental realizar las 4 comidas principales. En el próximo bloque seguimos hablando y te vamos a seguir dando consejos de alimentación y nutrición.